Chilpancingo, personal de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano quienes integran la Frin Coyuca, aseguraron en un autobús del servicio público que viajaba de San Luis La Loma a Acapulco, a dos mujeres en poder de 34 kilos de probable marihuana. Siendo aproximadamente las 6 y 30 horas, elementos de la Policía Estatal en coordinación con personal del Ejército Mexicano, quienes integran la Fuerza de Reacción Inmediata Mixta, Frin Coyuca, al realizar recorridos de prevención del delito sobre la carretera federal Acapulco-Cihuatanejo, instalaron un puesto de vigilancia en el kilómetro 59 a la altura de la colonia Vicente Guerrero del municipio de Atoyac. Foto, cortesía SSPAL realizar una revisión con la unidad canina del Ejército Mexicano en el interior de un autobús de la línea ACG, con número económico 226, de la ruta San Luis La Loma a Acapulco, Placas de circulación 697HA7, conducido por Noe, de 34 años de edad, localizaron en el último asiento de la unidad motriz dos cajas de plástico. Foto, cortesía SSPEN 1 Fueron encontrados 15 paquetes confeccionados con cinta canela que contenían en su interior hierba verde seca con características propias de la marihuana, con un peso total de 15 kilogramos, en la segunda caja también. Se localizaron 15 paquetes con la misma probable droga, con un peso de 15 kilogramos, dando un total de 30 kilos aproximadamente, ambas cajas estaban cubiertas por quesos en sus respectivos moldes de plástico y una tela. La propietaria de las cajas fue identificada como María Victoria N., de 69 años de edad, quien abordó el autobús en San Luis La Loma. Cabe destacar que en el mismo camión, los policías estatales y militares aseguraron también a Brenda N., de 45 años, a quien al realizarle una revisión le fueron localizados sujetados en la cintura cuatro paquetes envueltos con cinta canela con probable marihuana y un peso aproximado de 4 kilogramos. Por lo anterior, las dos féminas, la probable marihuana y demás objetos fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades competentes, asimismo, el conductor del autobús y su ayudante también fueron presentados para deslindar responsabilidades, en esta nota, Guerrero Quesos Droga Autobús.